Continuidad de una función, atroz, ponemos 2 y x menos 3, y x más, si está en 3, 1, igual Para estudiar la continuidad, tengo que hacer todo esto, tengo que, primero, estas funciones son continuas, en el intervalo que están definidas no tengo ningún problema. Ahora voy a ver si es continuo en 0. Continuidad en x igual a 0. Tengo que hacer límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, tengo que hacer límite cuando x tiende a 0 por la derecha, y tengo que hacer f de 0. El límite por la izquierda se le sustituyó el 0 aquí, me da 2, pero la función vale 2. Por la derecha tendría que sustituirla aquí, vale 2. Y cuando es igual, me voy aquí, también vale 2. Por tanto, es continuo en 0. ¿Vale? Ahora, en el 1. Continuidad en x igual a 1. Tengo que hacer límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, de g de x. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha, de g de x. Tengo que hacer f de 1. Por la izquierda sería el 1 aquí, 1 más 2, 3. Y por la derecha sería sustituirla aquí. 1 al cuadrado de 1, menos 3, menos 1. Y f de 1 sería donde está igual. Por tanto, no es continuo. Si, no. Ahora, para dibujarla, si sabe cómo va, voy a hacer una rayita, y voy a poner aquí los puntos. Donde salen el 0 y el 1. Aquí está definida por el 2. Aquí está definida por x más 2. Y aquí está definida por x cuadrado, menos 3x. Y para dibujarla, siempre hay que coger el punto donde salta y algún punto. Aquí me basta con dos puntos. Tengo de sobre. Aquí voy a coger el 0 y el 1. También voy a coger el 0,5. No voy a coger el 1. Y aquí, como una parábola, como el 1, voy a coger el 2, pero también. Vale. Para que no salga la curvita. Aquí vale siempre 2. Vale 2 y 2. Aquí vale 0 más 2, 2. 2,5. 1 más 2, 3. Me equivale. 1 al cuadrado, 1 menos 3, menos 2. 2 al cuadrado, 4 menos 6, menos 2. Y 3, 9 menos 9, 0. Y ahora digo 1. Vamos a ver. 0,2 es aquí. Y lo dibujo relleno porque aquí está el igual. Quiere decir que en 0 la función vale 2. Menos 1 también vale 2. Y así. Se debe seguir una cosa así. Una recta horizontal. Ahora, en el 0 vale 2. No vale. Pero es continuo porque el límite por la derecha por la derecha vale 2. En 0,5 vale 2,5. En 1 vale 3. Pero aquí lo dibujo vacío porque en 1 realmente no vale 3. Tiende a 3. ¿Vale? Se va juntando al 3. Pero no llega al 3. Ahí tiene un hueco. Y luego en 1 valdría, porque esta quiere igual, menos 2. 2. Aquí sí estaría red. Y aquí está la discontinuidad exacta finita. En 2 también vale menos 2. Y en 3 vale 0. Esta función es una parábola, si te acuerdas, la otra da me enchabe por su pantalla queuitaría 0. El vértice slip stitch menos b partido 2 a. Y menos b aquí sería 3 partido 2 entre 1,5. En el vértice punto 1,5 estaría 5. Y ya está. Tienes esta focused. ружae signing a fin. Gracias.